El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oh Dios, que quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión, muerte, resurrección y ascensión, podamos disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada, y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos, como el incienso en presencia del Señor, y en la cual el alzar de las manos es oración vespertina. Se recomienda a los laicos donde quiera que se reúnan en asamblea de oración, de apostolado, o por cualquier otro motivo que reciten el oficio de la iglesia, celebrando alguna parte de la liturgia de las horas. Es conveniente que aprendan en primer lugar que en la acción litúrgica adoran al Padre en espíritu y verdad, y que se den cuenta de que el culto público y la oración que celebran atañe a todos los hombres, y puede contribuir en considerable medida a la salvación del mundo entero. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Himno. DamosDire. Amén. Oh development. Sal truth. Don. Amén. Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos Salmos. Salmo 109. El Mesías, Rey y Sacerdote. Él debe reinar hasta poner todos sus enemigos bajo sus pies. Cristo es Sacerdote Eterno según el rito de Melquisedec. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor. Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres Sacerdote Eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es Sacerdote Eterno según el rito de Melquisedec. Aleluya. Salmo 113. Himno al Dios verdadero. Los convertisteis de los ídolos a Dios para consagraros al Dios vivo y verdadero. Nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. Aleluya. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no andan. No tiene voz su garganta. Que sean igual los que los hacen. Cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los fieles del Señor confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga. Bendiga la casa de Israel. Bendiga la casa de Aarón. Bendiga a los fieles del Señor. Pequeños y grandes. Que el Señor os acreciente a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor. ¿Qué hizo el cielo y la tierra? El cielo pertenece al Señor. La tierra se la ha dado a los hombres. Los muertos ya no alaban al Señor. Ni los que bajan al silencio. Nosotros sí, bendeciremos al Señor ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. Aleluya. Cántico del Apocalipsis. Las bodas del Cordero. Alabada al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Alabada al Señor sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Gracias. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. Nosotros debemos dar continuamente gracias a Dios por vosotros, hermanos, a quienes tanto ama el Señor. Dios os eligió desde toda la eternidad para daros la salud por la santificación que obra el Espíritu y por la fe en la verdad. Con tal fin nos convocó por medio del mensaje de la salud anunciado por nosotros para daros la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es grande y poderoso. Nuestro Señor es grande y poderoso. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. Nuestro Señor es grande y poderoso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestro Señor es grande y poderoso. Todo aquel que os dé a beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, yo os aseguro que de ninguna manera perderá su recompensa, dice el Señor. Cántico de la Santísima Virgen María Alegría del alma en el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Todo aquel que os dé a beber un vaso de agua Por el hecho de que sois de Cristo Yo os aseguro que de ninguna manera perderá su recompensa Dice el Señor Demos gloria y honor a Cristo Que puede salvar definitivamente A los que por medio de Él Se acercan a Dios Porque vive para interceder en su favor Y digámosle con plena confianza Acuérdate Señor de tu pueblo Señor Jesús Sol de justicia que iluminas nuestras vidas Al llegar al umbral de la noche Te pedimos por todos los hombres Que todos lleguen a gozar eternamente de tu luz Acuérdate Señor de tu pueblo Guarda Señor La alianza sellada con tu sangre Y santifica tu iglesia Para que sea siempre inmaculada y santa Acuérdate Señor de tu pueblo Acuérdate de esta comunidad aquí reunida Que tú elegiste como morada de tu gloria Acuérdate Señor de tu pueblo Que los que están en camino tengan un viaje feliz Y regresen a sus hogares con salud y alegría Acuérdate Señor de tu pueblo Queridos hermanos, queridos amigos Presentemos al Señor las intenciones particulares Familiares, comunitarias Que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas Uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido Que oremos por sus intenciones Nuestros familiares, amigos, bienhechores Orando también por quienes nos afligen Acuérdate Señor de tu pueblo Acoge Señor a tus hijos difuntos Y concédeles tu perdón y la vida eterna Acoge Señor a tu pueblo Terminemos nuestras preces con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Dios que manifiestas tu poder de una manera admirable Sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia Infunde constantemente tu gracia en nosotros Para que tendiendo hacia lo que nos prometes Consigamos los bienes celestiales Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Queridos hermanos, queridos amigos Recordemos la invitación que el Sagrado Corazón de Jesús Nos hace para hoy domingo Ríndele homenajes a la Santísima Trinidad Por mediación de mi Sagrado Corazón Corazón abierto y dispuesto para recibir y dar albergue a todas las almas Con esta motivación no dejemos En primer lugar de participar en el Santo Sacrificio de la Eucaristía De la Misa Si aún no lo hemos hecho Eso sí, en gracia de Dios Es decir, confesados para que podamos recibir la Sagrada Comunión Igualmente, las oraciones propias del día En honor de la Santísima Trinidad El Prisagio El rezo del Santo Rosario Especialmente los misterios gloriosos Nuestra devoción a los santos ángeles Pidiéndoles su protección y auxilio No dejen de compartir estas oraciones con sus familiares Amigos, seres queridos Que sé que serán de provecho para todos Igualmente, activar la campanita Para que en el momento En que nos unamos en oración Especialmente en la liturgia de las horas La oración por excelencia de la Iglesia Puedan todos participar Invitarlos a suscribirse a nuestro canal YouTube Gloria a Dios Hijo Dejar sus intenciones en nuestro chat Que tengan una feliz tarde Una feliz noche Una feliz semana Llena de la presencia del Señor En compañía de sus familiares Amigos, seres queridos Dios les bendice Amigos, seres queridos